Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego que se llama Alone o más bien sería como Alone con símbolo de interrogación en plan, estamos solos creo que es un juego de terror, un poco al estilo Rise of Fear, yo creo que no llega tanto al nivel de Rise of Fear pero me refiero en el sentido de que tampoco llega a ser como Outlast, creo que tienes que huir de las cosas, no lo sé tampoco sé exacta, no, tampoco sé de qué va la historia, lo que sí sé es que según lo que hagas puedes conseguir varios finales, he visto un poco en Steam las fotos, el vídeo, tiene buena pinta vamos a probarlo, he cambiado la cámara de lugar, esto va a ser el primer vídeo que esté la cámara ahí vamos a hacer una prueba, a ver qué os parece, es que así está como más a la altura de mi cabeza y puedo subir la otra pantalla, bueno querido Sam, sé que han sido cerca de dos años desde que la última vez que hablamos pero necesito tu ayuda, desde que rompí con Ed hace apenas seis meses, sigo teniendo como sentimientos chungos siento como que me están observando y después de culpar a Ed, no fue él, se ha mudado a Florida por trabajo así que Ed no es el que lo está observando, sé lo que estás pensando, que soy una hermana pequeña estúpida buscando un poquito de atención, pero es algo, voy a intentar leerlo porque se me va pero Sam es verdad, es algo terrible, algo pasando, está pasando yo os pongo, wey, no, he podido leer el último párrafo estupendo vosotros sí, vosotros sí, claro, estoy acostumbrado a hacer así porque tenía la cámara ahí pero ahora tengo que hacer vosotros sí vosotros sí que lo habéis podido leer lo gusto de la cámara es una prueba, no compremos nada el último párrafo lo leeré luego cuando edite a ver, inventory, tabulador, vale, bueno, son los controles, todo está muy bien, correcto e, 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 zoom, leen textos, ah, bueno, que está cargando o sea que tampoco, tampoco podemos hacer mucho, o sea, no esperar estamos de vuelta acaba de sonar como que una puerta se cerraba no puedo creer que esté aquí de vuelta, ¿qué estoy pensando? ¡ah, no me da tiempo a leerlo! voy a, voy a, voy a, lo que voy a hacer, encuentra a Michelle voy a dejar de intentar traducirlo al mismo tiempo y voy a centrarme en leerlo y lo traduzco después y otra vez estoy haciendo lo de hablar hacia allá me voy a hablar hacia allá porque como estoy acostumbrado a que la cámara esté ahí es, es, hay que acostumbrarse, es la primera vez soy muy noob con todo esto no puedo, opciones, vamos a bajar un poco la sensibilidad al estar ajustando la sensibilidad, la he liado y he tenido que reiniciar el juego no me digáis que es lo que he hecho pero me ha permitido volver a leer la carta así que os lo voy a explicar para los que no entendáis inglés lo que decía básicamente era que no se lo tomase a broma, que era algo muy serio tenía la sensación de que alguien estaba observando y que por favor fuera al hostal familiar que a pesar de que no le traía buenos recuerdos y que no era el lugar que le gustaba que por favor fuese que ella iba a estar allí para ayudarla a nuestra hermana Mitchell así que nada, arrancamos cierto, el juego se ve como con unos brillos muy extraños pero en principio los estamos viendo todos, eh bien, pasos puedo entrar solo unos pocos objetos ¡eh, linterna! perfecto esta no se abre va, it's locked por alguna razón Michelle la debió de cerrar ¿dónde ha puesto las llaves? ¡ay, Michelle! supongo que estará en la cocina no ¡eh, estás abierto! ¿the fuck? sounds like the telephone, no sé qué es que no me... ¿qué demonios? espérate, y si vamos a la cocina antes voy a ir a la cocina a hacerme un sándwich suena el teléfono en esa habitación por cierto, cuando se estaban cargando las cosas teléfono este teléfono no funciona eh eh y dice este este fridge está lleno cuando se estaban cargando las cosas se ha cargado una cosa que ponía enemigos así que a lo mejor me he pasado de listo y se pasa un poquito peor de lo que pensamos final warning this is the final warning from the historical company vale, o sea, como que eran los avisos finales de que de que se iba a quedar sin luz nuestra hermana y justamente se ha tenido que ir la luz cuando llegamos nosotros ¿no os encantan estas coincidencias? o sea, son unas coincidencias maravillosas de los juegos de terror vale, aún me tengo que acostumbrar a la cámara window gracias si no me lo llegas a poner fíjate que a lo mejor pienso que es una puerta vamos por esta puerta está todo grabando, sí que ya no me fío porque como la he liado antes hola unas zapatillas de estar por casa póntelas que seguro que llevas barro de calle póntelas no se las pone eh, llaves que es oh, there's the key I can get into the room on the front no vale, que está diciendo que ya he encontrado las llaves y que podemos entrar fuck bien, pasos ahora yo estaba quieto y se ha ido un paso detrás de mí mmm eh va, it's lo que dice, ¿por qué Michelle está cerrando? encuentra un camino a las puertas inferiores dice, Michelle, ¿por qué cierras? digo, Michelle, ¿por qué mierdas cierras? cartas eh, no, 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 no Mr. Jones ninguna o sea, son para Mr. Jones y para Mr. no sé quién pero ninguna es para Michelle el baño oh me cago en la leche ponía, mi cabeza duele ops me he cagado no me esperaba esto, la verdad de hecho iba a hacer un comentario sobre entrar al baño en plan seguro que viene cagándose de todo el viaje un momento para aprovechar oh, it's empty no puedo volver a cerrar nos lavamos los dientes una revista un poco de lectura oh, oh, oh buh, buh, buh es el cosmopolitan uy, yo digo hormigas I have time to sober at the moment I should continue for Luke Mitchell y como que no tengo tiempo para la ducha que tú lo digas y si no necesito usar el baño ¿estás seguro? como luego te ves a mitad del del este te lo vas a hacer encima wow ¿esto ha hecho un backflip? esto se ha movido oh ¿qué mierdas? se oyen pasos, tío es que no lo entiendo ¿y qué es eso que ha sonado? ¿había alguien en la ventana? a lo mejor vosotros lo habéis podido ver mejor tengo la costumbre de mirar ahí ¿puedo correr? ¿puedo agacharme? uy, yo digo ¿y eso? ¿es una cabeza? no, es un fricus enorme cogemos y entramos oh, un telescopio son la música y chusurros me encanta oye, el juego me está gustando mucho ¿me esperaba algo más cutre? read note leemos la nota bien, es he hablado con Mr. Woodford y dice que no ha escuchado esos ruidos la peor parte es la expresión cuando le he preguntado sobre los ruidos me miró tan extraño desearía no haberle preguntado nunca estoy seguro de que piensa que estoy loco dice, no puedo creer que esté diciendo esto pero desearía que Ed estuviera de vuelta Ed, recordamos que es el exnovio entonces claro cuando estás cagado pues dices pues que vuelvo a mi exnovio a ver coffee table gracias tiene unas cosas un poco un poco absurdas en plan es que me cago en la leche en plan en plan te dice esa coffee table tiene objetos encima y ya está y para eso me dejas interactuar es como una sinena, ¿no? algo se ha movido este juego me recuerda un poco del palo de Left que ha crujido que ha crujido en serio que ha crujido oye ¿y el teléfono? es que había un teléfono sonando ya no sería ningún teléfono es que yo pensaba que el teléfono estaría en la otra habitación pues debe ser que no vale entramos ¿qué hora es? las no sé con no sé open the door en ¿michel? no la puede llamar al teléfono en plan oye michel estoy llegando espérame fuera porfa oye de verdad porque se oyen pasos se abre oye estos son demasiadas habitaciones para investigar también hay unas escaleras para arriba ¿michel? ha preguntado había una nota por aquí he visto una nota en algún sitio aquí read the note nostalgia es una cosa graciosa cuando miras atrás en los momentos de la vida pareces recordar estando mucho mejor de lo que estaba eso es verdad cuando te pones a recordar cosas del pasado muchas veces te olvidas de las cosas malas eso es algo un poco peligroso pero si realmente piensas sobre ello no había mucho creo o supongo que la vida me está ayudando la vida te ayuda a olvidar las cosas malas y solamente recordar las buenas incluso incluso desearía que fuera joven otra vez oye michel estás muy rara self o sea estantería gracias si no me lo hubierais dicho hubiera pensado que era una planta y aquí tenemos una ventana es del mismo color que la pared otro baño voy a tener otro cuelgue no vas a encontrar un tordo de michel esta es la habitación de michel o que como ha preguntado por michel cuando hemos entrado vamos a encontrar algo raro parece que tiro de la cadena shower abrimos los cajones wow puedo cogerlo this might come in handy como que esto puede ser útil eh si supongo que si alguna cañería se afloja podemos apretar las tuercas se oye pasos estoy en música tensa what the fuck eso digo yo o sea se ha movido una caja pero ahora estaba preparado lo siento no me has asustado sweet case una maleta alguien se quería ir de aquí no entiendo oye oye no hay nadie y no había tampoco una puerta eso ya huele a fantasmas subimos nos la jugamos yolo la cesta de la colada me pone un poco nervioso no tener botón para correr ahí hay luz michel me caigo en la leche han cerrado una puerta un poco fuerte además oye esto está pero pero por favor esto está petado pero es que esto está petado de sitios para investigar open door esta no ahora me has visto esto se ha movido el pomo pues entro no 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 debe haber alguien sujetando en plan que no abra que no abra porque vamos no creo que se haya movido solo se abrirá la última como no una caja fuerte pero que wow se ha visto como un este negro una broma negra un poco como el de el juego aquel de de last light era que tenías que huir de unas pastillas y hay una hay una foto ahí dada la vuelta hice un microscopio algo raro para este lugar hice debe haber alguna manera de abrir esto open the safe pero como no lo sabemos será en plan los gunis con el piano play the note play the note play me read es que yo no sé yo no sé no sé no sé leer las notas si alguien sabe como se toca esto porque imagino que tendrá que ver con el piano pero yo no tengo ni idea de solfeo no sabéis bueno esto es un do re mi fa sol do sol re do o sea es do ay espera vamos a pensar un segundo do sol re do sol no sé no estoy seguro y ahora me dice play si no play g play pero que narices y es que no paran de sonar puertas moviéndole no puedo cerrar cierra no me dejan cerrar a ver pues a lo mejor es simplemente en plan c d c no sé me cago en la leche no tengo ni idea ya investigaremos sobre esto vale lo que pasa es que no tengo ni idea de solfeo eso puede ser un problema mira que lo he pensado he dicho un piano en una caja fuerte tendrá algo que ver como rollo con los goonies en plan si no habéis visto a los goonies tenéis que verla es la escena esa del piano cuando tienen que bajar el puente y tienen que acertar las no putas cojo que narices oh ay selves aquí hay algo está lleno de zapatillas de andar por casa pero luego no hay nadie que pasa que tenía unas para cada habitación uop una llave lower level k oh deis aquí todo vale o sea tenemos una llave para el nivel inferior workstations esa es la estación de Michale vale ya hemos encontrado la llave del piso de abajo y teníamos que bajar al piso de abajo de todos modos vamos a seguir investigando por aquí ¿no? un poco de lleno what the fuck eso es la alarma oh mmm face all coast voy a hacer captura de esto es que se oyen pasos mira si me tiene que matar que me mate vale de todos modos se oyen pasos y las teclas están puestas al estilo de como se leían ahí yo creo así que esto puede ser importante nota mental ¿vale? hacemos hacemos captura ¿esto que es? como una bobina guitarra ¿también puedo tocar la guitarra? dice desearía poder tocar bueno ¿qué es esto? screw es como un tornillo estupendo ya sabemos lo que le pasaba a michelle perdió un tornillo gracias así que es una broma fantástica a un nivel espectacular ey algo ha dicho algo ha leído algo ha mencionado ahí pero no lo he podido ver dice no había visto esta habitación nunca debe ser nueva vale mmm vamos a parar aquí voy a guardar eh new safe estupendo vale vamos a parar tengo que acostumbrarme a mirar ahí y no mirar ahí lo voy a dejar aquí porque no quiero que los vídeos se me acaben alargando demasiado tiene muy buena pinta de momento no ha habido sustos tenemos que encontrar qué pasa con michelle quiero saber un poco qué os parece queréis ver más yo creo que tiene buena pinta es el típico juego estos de misterio que gustan bastante en el canal yo tengo ganas de saber qué es lo que pasa no hemos encontrado a nadie nos han hablado de unas cuantas personas y nuestra hermana que está desaparecida así que nada espero que os haya gustado lo que sea dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo